Una pareja de motociclistas resultaron severamente lesionados anoche después que una camioneta los impactara en una calle de Los Banegas, ubicada del kilómetro 12 y medio de la carretera Amasaya, 500 metros al norte. Quien se llevó la peor parte fue el conductor Gabriel Mercado, al presentar múltiples golpes y quemaduras de fricción. El conductor de la camioneta, señalado de provocar el percance, se dio a la fuga. Ellos vienen de norte a sur, la camioneta negra los rebasa y les da, entonces los deja tirados y sale rumbo desconocido. A unos 500 metros da la vuelta y sale a salir a la carretera Amasaya, a Campo Bello. Fue por atrás que los impactó. Sí, los hizo dar vuelta. Ellos se dieron cuenta que se los habían impactado. Claro, ellos los dejaron tirados. Trabajadores del Ministerio de Salud se encargaron de trasladar al hospital Manolo Morales Peralta, Gabriel y su esposa Dalila Dávila, para que recibieran atención hospitalaria. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.